20-0-0 dio inicio el cotejo en la Ciudad de La Paz, Estadio Hernando Siles, entre Die Strongs y Sport Boys. La sorpresa llegaría por parte del Benjamín Liguero. Thiago Leitou, minuto número 13, concretaría el 1-0 parcial. El empate llegaría con Luis Melgar al minuto número 38. 1-1, el resultado parcial con lo que se fueron al descanso. En la etapa complementaria, Daniel Chávez marcaría el segundo gol para el conjunto atigrado, minuto número 47 del encuentro. Pablo Escobar, capitán del equipo, al minuto número 54, diría presente y marcaría el 3-1 a favor del conjunto aurinegro. Es el mismo Pablo Escobar que nuevamente marca un gol al minuto número 67, 4-1 a favor de los atigrados. Finalmente se cierra la cifra con Leandro Ferreira al minuto número 80, 4-2 el resultado final, victoria de los atigrados.